Rumores de que Dana Paola anda con un integrante de RBD, además que pasó con Manelik y Javi después del huracán Delta y ya se filtraron los coaches de La Voz Kids. Ay, 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 mis doggies queridos, les saluda Gerardo Escareño, vaya, vaya. Bienvenidos a este Vaya Vlog y vamos a arrancar rápidamente con esta noticia que este miércoles se dio a conocer por la tarde y es que justo Julián Gil perdió la patria potestad de su hijo Matías. Así me lo confirmó su propio RP, quien me escribió y me mandó esta información al respecto y me confirmó la siguiente información. Por ahora Julián no va a hacer declaraciones. Es cierta esta información. La mamá de Matías privó al padre de su hijo. Le quitaron a Julián la patria potestad. El tribunal emitió la sentencia. Lamentablemente Julián ya no tiene ningún derecho sobre su hijo Marjorie de Sousa se salió con la suya. Aunque le arrebataron la patria potestad, Julián aún tiene la única obligación de pagar la pensión, que es el 20% de los gastos. Y bueno, Julián Gil se encuentra en Turquía con su novia. Estas fueron las declaraciones que me otorgó su RP Alberto Navarro, quien agradezco. También la hermana de Julián Gil fue quien envió un mensaje a través de sus redes sociales hablando de este tema y le mandó este mensaje a Marjorie de Sousa. Dígale a la señora que no se preocupe que su cheque mensual le llegará sin falta. Al fin lo que dijimos desde el día uno. Todo era un tema económico. Siempre fue y será un cheque al portador. Querido el día que puedas tomar tus propias acciones, acá te está esperando una familia y amigos con grandes valores y créeme que conocerás la verdad. Dijo Patricia, hermana de Julián Gil. Hasta el momento Julián no ha dado declaraciones. Se encuentra todavía de vacaciones en Turquía con su novia, como lo dije anteriormente. Mis doggies queridos, que me quedo infartado porque ya se filtraron los nombres de los coaches de la edición de La Voz Kids. Así es, en Azteca. Como ustedes saben, después de La Voz, existen dos versiones más, que es La Voz Senior, que es para gente mayor de 60 años, y La Voz Kids. Ya se habían filtrado una fotografía de quienes eran los de La Voz Senior, que era Belinda, Montaner, me parece que María José continúa, y Jair. Ahora, ¿qué pasa en La Voz Kids? Pues resulta y resalta que ya salieron los nombres, y continúa Belinda. Belinda continúa de coach, sigue Ricardo Montaner, están Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner, muy ad hoc, y mi papito chulo precioso de Camilo. Así es, Camilo Azteca. Así como lo están escuchando, yo no me voy a perder esta edición. Tú, tú, nadie como tú. Ay, no, es que me encanta, Camilo. No saben, es mi crush. Pero justo se filtraron estos nombres, a lo que tengo entendido, pues ya se está preparando esta edición para el 2021, porque, pues, Azteca viene con varios contenidos. Así que, vayámonos preparando. Ay, 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 mis doggies queridos, pues vámonos rápidamente, porque justo esta semana Yahweh se fue a Cancún a festejar su cumpleaños, junto con Manelic y sus seres queridos, y lamentablemente, pues, surgió este huracán Delta. También Javi, quien se encuentra, tengo entendido, en Tulum, pues vivieron esta, esta lamentable catástrofe, esta situación que, pues, afectó a muchas personas. Pero, pues, es el propio Javi quien nos estuvo pasando estas imágenes de cómo estuvo, incluso sacando el agua, tomando todas las precauciones, todas las consecuencias que tuvo este huracán Delta por su casa, por donde se encontraba él. Y justo estamos viendo actualmente estas imágenes. Y por su parte, Manelic también compartió, pues, cómo la pasaron esa madrugada, porque ellos se fueron a un refugio en Cancún, en donde se estuvieron ahí hospedando con muchas personas, que justo ya toca un tema muy importante, que todos estaban muy estresados por lo del huracán y que incluso a Manelic se le fueron encima, que decían, no, que tú en Acapulco Short te estabas peleando porque no te querías dormir en el cuarto de los demás y acá, mira, la vida real, vas a dormir con mucha gente. Bueno, chicos, el show es muy aparte de la vida real. Y algo que comentó Manelic que van a escuchar es que muchos estábamos preocupados por el huracán, pero el COVID, ay, caray, también está, está cañón, porque al final tuvieron que juntarse en un solo lugar. Y bueno, pues también, festejando el cumpleaños de Yahweh. Pero vamos a escuchar a Manelic. Bueno, pues yo les platico mi día de hoy, mi día de ayer, porque no tenía muchísimo internet. Nosotros nos quedamos en un refugio porque nosotros estábamos hospedados en Cancún y era de súper alto riesgo de estar en Cancún por el huracán, entonces nos quedamos en un refugio a la Ribera Maya y no podíamos salir hasta que Protección Civil dejara salir a las personas. Eso fue hace ratito. Nosotros no podemos regresar a Cancún porque no hay luz, las carreteras están cerradas, pero ya estamos en un lugar estable. Nosotros decíamos quedarnos en un refugio. Teníamos de dos, o quedarnos en un refugio o irnos a un departamento, un Airbnb, pero como no sabemos absolutamente nada del tema, nos dio muchísimo miedo que fuera a ser mucho más peligroso y pues no era como ¡Ay no! No nos vamos a quedar en un refugio. Pues no, era lo que tocaba. La verdad es que no la pasamos nada mal, nada bien, pero pues nada de qué llorar. Aparte, no me donde resistiré y he estado en cosas muchísimo peores. Nosotras estamos súper bien, ya todo bien, la familia. Pues qué más, ¿qué les cuento? Todo bien, el pedo es que pues no tenemos ropa porque el refugio solo pésimo, con su almohada y un cambio de ropa. O sea, no puedo ver como el maleterío porque es mucha gente. Igual, todo el mundo está hablando de que ¡Ay! el huracán y eso, pero también es tiempo encobido, o sea, también es algo que había publicado eso, era como ¡Puta! No me quiero acercar, estábamos todos en un centro de convenciones, durmiendo en literas así o en cama, en ¿cómo se llaman estos camastros? Sí, era como de mucho cuidado, hacerte lavando las manos todo el tiempo, dormirte con cubrebocas, pero bueno, estamos bien. Y para terminar con el tema pajaritas, pajaritos, cuando te toca, te toca, o sea, cuando te toca estar en un penthouse o en íconos o en una cosa espectacular o las vacaciones de tu puta vida verguísima, disfruta, sube todo, haz, besas, a huevo, por algo estás ahí o algo te lo ganaste o algo hiciste, cuando no, no sufran, va a pasar y ya pasó como a mí ahorita, ni se me van a caer las pesteñas, ni se me van a caer las manos, pero no me va a pasar nada, ni les va a pasar nada por una noche mala, porque yo vaya a dormir, ya pasó, las perras con las perras y las perras con las perras, y el día de hoy jueves que se van a un yate a celebrar, muy contentos, muy felices, bien dicen que después de la tempestad viene la calma, ay, pero tremendo torbellino el que se está armando en redes sociales, mis doggies queridos, porque yo no me la veía venir, se acuerdan que Christopher Uckerman estaba, pues yo digo estaba porque ya me puse a hacer mis investigaciones en redes sociales, digo, me falta preguntarle a los protagonistas, pero él protagonizaba un romance en la vida real con Muriel, esta chica que conocimos en Lucky Ladies, y pues andaban muy de novios, por ahí en abril dieron a conocer en redes sociales su noviazgo, Christopher Uckerman todavía tiene las fotos en su Instagram, pero Muriel ya no, es más, ya ni se siguen en redes sociales, entonces, ¿será que ya terminaron? Pues, ¿qué creen? Que hubo un portal en internet que empezó a indagar y darse cuenta de este detallito, detallito, fíjense que detallito, yo diría detallote porque hasta Dana Paola reaccionó ante este chismazo, pues, fíjense que Dana Paola había publicado esta imagen que están viendo a continuación y Christopher le pone un emoji y así se han estado compartiendo varios mensajitos que corazoncitos y todo y de pronto un portal dice recientemente Dana Paola está protagonizando rumores de un nuevo romance esta vez con un ex RBD Christopher Uckerman a través de una reciente publicación en su perfil de Instagram y ponen los mensajes que se han compartido y ¿qué creen? ¿qué creen? que Dana Paola reacciona y les pone ay por favor otra vez a hashtag como diría New York hashtag mala fama y todos andaban pensando que Sebastián ya trae pues miren a lo que nos deja ver Christopher Uckerman está solterito Dana Paola dice que está saliendo con alguien no nos ha dicho con quién ay y mira como que Dana Paola lo tomó como de muy de cotorreo no se lo tomó tan a mal será 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 mis doggies queridos les mando un besote no olviden seguirnos en nuestras redes sociales les saluda Gerardo Escareño y nos vemos en nuestro próximo video y nos vemos Gracias.